Rolando su caballero, latidos del Perú Y con esta canción, llegamos por las rutas de Huancay Salud, salud, José Lito Rivas, por el tambo Olé, cor, maldito, mata estas penas Ahora que me encuentro triste, afligido No quiero recordar aquel maldito amor Olí, cor, maldito, mata estas penas Ahora que me encuentro triste, afligido No quiero recordar aquel maldito amor El dolor que siento dentro de mi pecho Me está consumiendo, ya no sé qué hacer Quisiera olvidarla, pero es imposible Cada instante está en mi mente Vamos, Rafaelito Yocque Sin llorar Con Alarcón Con Alarcón Con Alarcón Olí, cor, maldito, bríndame el olvido No quiero recordar sus dulces caricias No quiero recordar sus falsas promesas No quiero recordar sus falsas promesas Mi vida, mi vida, mi alma, yo le he entregado Ahora se ha alejado, tal vez por ser pobre A donde vaya, ojalá encuentre Riqueza y fortuna que no pude darme Te vas, tal vez por ser pobre A donde vayas, ojalá encuentres Riqueza y fortuna que no pude dar Tengo la culpa Tengo la culpa de quererte tanto Tengo la culpa de quererte mucho Caminarás por sendas de lujo Yo caminaré por las sueltas pobres Tengo la culpa de quererte tanto Tengo la culpa de quererte mucho Caminarás por sendas de lujo Yo caminaré por las sueltas pobres No, 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 no Gracias por ver el video